El narcotráfico Según un estudio publicado en 2018 por la Universidad Nacional Autónoma de México, cada año el narcotráfico genera una ganancia anual en promedio de 39 mil millones de dólares procedentes de Estados Unidos. Ese mismo año, las remesas de nuestros compatriotas en el país vecino generaron a la economía mexicana 33 mil millones de dólares. Actualmente, las remesas en 2022 generaron más de 58 mil millones de dólares, récord histórico en el rubro, mientras las divisas en el 2022 por el narcotráfico no existe registro alguno. Basándonos en la última medición, la de 2018, 72 mil millones de dólares, más menos, habría generado de ganancias el tráfico de drogas en 2022. Es decir, la economía de este país se sustenta en el tráfico de drogas, principalmente a Estados Unidos. Es por ello que gobiernos van y gobiernos vienen en México. Y como lo dijo el Chapo Guzmán en su detención en Mazatlán, lo que se cuida es el negocio. El juicio del ex superpolicía Genaro García Luna, en la administración calderonista, en una corte norteamericana, se finca en la simulación de aplicar las leyes gringas como un mecanismo de saquear fortunas y ocultar responsabilidades. En nuestro país solo sirven para vendetas políticas y ocultar complicidades. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernalino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, hoy vamos a platicar de toda esta fiesta y de todo este circo que se ha hecho allá en Estados Unidos, en la corte de Nueva York, acerca de lo que fue pues gran policía o el superpolicía en la época de Calderón acá en México. Este superpolicía García Luna, bueno, el juicio ha traído lo que ha traído otros juicios de esta índole, con este corte, en donde pues se habla mucho, se habla mucho, se habla mucho, se habla mucho, pero se hace poco y en México no se hace absolutamente nada. ¿Qué va a cambiar si García Luna es culpable o inocente? ¿Cambiará algo aquí en México? ¿Sirve de algo el juicio de García Luna allá? Por supuesto, más allá de la política y de todas estas mañas que tienen los políticos por empezar cuestiones de campaña y prácticamente apoyarse en este tipo de sucesos para llevar agua a su molino. Pero, en lo real, ¿de qué sirve este famoso juicio de García Luna? ¿Qué cambia acá en México? ¿Qué cambia sobre todo en el aspecto de este binomio entre el gobierno de México y el narcotráfico? Porque si de algo estamos totalmente conscientes, incluso la misma directora de la DEA, Ann Milgram, es de que hay muchísimo más contrabando, sobre todo de fentanilo en Estados Unidos y de que las componendas que hay entre el gobierno federal y los cárteles de droga acá en México pues siguen totalmente bollantes y las estructuras del narco están más que intactas. Esa es la única realidad y hoy vamos a platicar de esto. Para ello, les presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Mucho gusto estar otra vez aquí. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, García Luna, el superpolicía, aquel que pues todo lo podía y hasta lo que no lo podía pues lo inventaba, ya sabemos del caso Cacés, que prácticamente se olvidó. En ese sentido no hay absolutamente ningún tipo de investigación ni en Estados Unidos ni en México, mucho menos a nivel internacional, algunos derechos humanos, nada absolutamente se habla de ello. Pero vamos a poner sobre la mesa un punto que yo creo que es más que importante porque Anne Migran, directora de la DEA en Estados Unidos, ella dice que el fentanilo es lo que está matando a muchos estadounidenses y que los cárteles de la droga, sobre todo un hombre a dos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que empezó siendo un brazo armado el cártel de Sinaloa. Bueno, que esos dos cárteles son los que llevan todo, todo este fentanilo a Estados Unidos y empezaron en la Cámara Alta a decir todo tipo de situaciones políticas, pero la realidad es que en Estados Unidos no sabemos absolutamente nada de los narcotraficantes gringos porque si bien los mexicanos son los que llevan esta mercancía, en Estados Unidos es donde se vende, es donde se distribuye, es donde está el dinero y no es posible pensar que ellos no tengan un conocimiento de los narcos allá en Estados Unidos. Resulta que los narcos mexicanos mueven los gobiernos en Estados Unidos cuando les conviene. Bueno, un dato, en 2018 las remesas, porque está hablando mucho de remesas y se dice que es la bondad de los paisanos cuando es totalmente al revés, es gente que se fue a Estados Unidos porque no tuvo la oportunidad de alimentar a sus familias aquí en México. En 2018 hubo 33 mil millones de dólares que las remesas generaron. Ese mismo año que es el último año que hay un registro, esto por una ala de lo que es la Universidad Autónoma de México, en 2018 se generaron 39 mil millones de dólares de lo que es el narcotráfico únicamente en Estados Unidos. 39 mil millones de dólares del narcotráfico contra 33 mil millones de dólares. Hablan de la bonanza que es para el gobierno de López Obrador y todos los gobiernos que son emanados de la 4T de cómo estas remesas pues han ayudado en gran medida al gobierno actual. Es decir, la economía en este país está basada, cimentada por el narcotráfico. Ese es un dato que pocas veces se pone sobre la mesa y creo que es lo más importante que debemos de analizar en este momento. Más allá de lo que le puede pasar a García Luna que está acusado de cinco delitos, todos ellos tienen que ver con tráfico de drogas, con el narcotráfico y uno por ahí de una falsa declaración que hizo allá en Estados Unidos y toda esta miseria miseria que viene en relación al narcotráfico. En Estados Unidos están muriendo por el fentanino, en México nos estamos matando por esta bonanza del narcotráfico y sobre todo por la violencia. También de ello hay que hablar porque es importante conocer en contexto todo esto que está pasando en Estados Unidos. El gran circo, García Luna, García Luna, García Luna, cuando se hizo lo mismo con el mochomo, con el chapo, salieron hombres por todos lados y hasta ahorita es hora de que ninguno, ninguno absolutamente ha pues fincado alguna responsabilidad aquí en México. ¿Cómo entender esto del circo en Estados Unidos en donde ellos dicen que los mexicanos son pues los grandes narcos y que ahora sí que se aprovechan de la ignorancia o de este contubernio con Estados Unidos pero jamás sale nadie en Estados Unidos acusado de narcotráfico, de lavado de dinero. O cuando salen también son latinos los pares socios de Estados Unidos. a los que mandan. Sí, por ejemplo el caso de los hermanos Flores que los de Chicago los socios del cártel de Sinaloa que están de hecho son testigos protegidos también testificaron en el caso del Chapo y otros casos más como Kiley Murray también son los de color o latinos. Socios de por ejemplo de Víctor Cázares Salazar también eran identificados como dominicanos y así entonces hay de todo menos el típico gringo al menos en las acusaciones ¿no? ¿no es creíble eso? Pues no es creíble hay un libro de Esquivel el periodista de proceso que ahorita ha cubierto el caso de García Luna que justamente se llama así ¿no? Los narcos gringos y en él habla sobre los nombres o cómo es que se manejan en Estados Unidos esos narcos de pues de raza blanca ¿no? de esta parte y cómo si el sistema de alguna manera los encubre ¿no? Porque justamente son los de cuello blanco los que lavan grandes cantidades de dinero ¿no? En el caso del HSBC que se detectó que lavaba dinero pues nunca vimos a un alto ejecutivo del banco en Estados Unidos este acusado del banquillo ¿no? Porque incluso hasta fue como privado el juicio porque así lo solicitó HSBC y al final nada más lo único que vimos fue la incentencia impuesta donde no hubo cárcel para nadie donde hubo una multa de 4 mil millones de dólares de parte de la banca inglesa y donde nada más se comprometió el banco a modificar su forma de operar o de recibir dinero de ahí si alguien le llamó la atención alguna vez en Culiacán ¿por qué cerraron todas las sucursales de los HSBC donde estaban originalmente y luego los volvieron a cambiar poco a poco a otros establecimientos ¿no? Si se dieron cuenta era parte del compromiso del banco inglés de cambiar digamos la cara al banco pero nunca llegaron nunca llevamos a saber realmente el fondo de las cosas y cómo operaron esos saltos ejecutivos ¿no? y el sistema está diseñado el sistema el sistema en México Estados Unidos y en Europa y en todos lados está diseñado siempre para castigar al jodido y convertir en malo pues a los que dicen que son malos de malolandia ¿no? pero como el Chapo el Mayo García Luna ahora en este caso que era el gran policía del sexenio calderonista y corruptor y corrupto y lo que tú quieras pero aquí hay un dato mira que me llama mucho la atención con García Luna no vimos en el juicio pruebas documentales conversaciones telefónicas transcripciones pero resulta curioso que de sin fuego si tenían no tenían él hablando con los con los delincuentes pero si tenían entre delincuentes de Nayarit recuerden ese documento hablaban de sin fuego ¿no? y lo decían como el padrino con García Luna no vimos una conversación del Mayo Zambada con su hermano el rey hablando de que ah carnal ya le di los 5 millones de dólares a García Luna que eso sería una prueba documental ¿no? no la vimos no queríamos un video de García Luna porque tampoco vimos un video del Chapo haciendo negocios ¿no? escuchamos audios y vimos transcripciones de personas hablando sobre el Chapo y cómo se manejaba la organización este y aparte de cienfuegos si las vimos ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que había elementos para procesar a cienfuegos también ¿no? ahorita que está diciendo eso Martín en la semana previo a que terminara ya las dos partes tanto tanto que acusa todos los testimonios resulta que le da le hace una pregunta el abogado de García Luna directamente al Rey Zambada y le pregunta que si él había declarado que había entregado 6 millones 7 millones a un Regino a un funcionario del gobierno de Andrés Manuel cuando él era cuando estaba en la Ciudad de México se la vuelve a hacer y en eso el juez hace un alto llama a los dos abogados y les empieza a decir párenle párenle regresan los abogados y se olvida totalmente ese pero acepta el Rey que si dio dinero pero no no supo para qué no se suposiera para una campaña inmediatamente ¿qué pasa? inmediatamente se victimiza Andrés Manuel y dice que lo va a demandar pero que no tiene dinero el cinismo total y no es que sea Morena no es que sea el PRI no es que sea Calderón no en el PRI por ejemplo en Peña Nieto estás diciendo Martín lo de Cienfuegos con Calderón pues estamos viendo a este a este señor con Morena pues están diciendo lo de Regino es decir no hay una filosofía política un gobierno de algún tipo de color que no esté metido embarrado en el narcotráfico así hayan estos discursos y estas narrativas de que el ratero va ahí enfrente no pues mira yo te puedo decir que cada gobierno que entra protege a sus corruptos en el caso de García Luna yo te podría apostar de que si el vato fuera militar García Luna ya lo hubieran sacado ¿por qué? porque había más había mucho más pruebas contra Cienfuegos tan así que fue apresado en cuanto llegó allá a Estados Unidos no se le había avisado al gobierno de México absolutamente nada porque si no lo hubieran alertado lo apresaron y cómo fue el rescate desde acá imagínate de un funcionario lo increíble fue que un gobierno de izquierda rescatara a un funcionario que estuvo en los sexenios pues obviamente de Calderón y tú crees que Cienfuegos Peña Nieto tú crees que Cienfuegos no sabía no conocía a García Luna con todo el aparato de inteligencia militar que tenían entonces incluso hay unos contratos que dio a Peña Nieto García Luna y Cienfuegos era y ahorita asesor de la Sedena el señor o sea lo rescatan y es asesor de la Sedena ¿por qué lo rescataron? porque el AMLO no quiere tener problemas con el ejército yo creo que es lo único que lo ha mantenido todavía en el poder el tener control del ejército entonces con García Luna pues mira lo acusan de bueno el control de la cúpula sí de la cúpula porque en la tropa obviamente no ni siquiera está a gusto la tropa García Luna tiene cinco acusaciones tres por contrabando de cocaína una por asociación delictuosa y una por falsedad de declaraciones lo curioso es todo el tiempo que está tardando el jurado para deliberar si es culpable o no o no culpable alcanzaría apenas en el caso que lo declaran culpable irrisoria de cinco años de prisión hasta cadena perpetua yo no creo que vaya yo no lo veo pisando la cadena perpetua a él la cárcel con cadena perpetua pero ahí más la resolución es más política que legal porque si dicen que es culpable así le den un día aquí no pues ya ven se los dije y si dicen que no es culpable ya Calderón incluso está armando su de hecho el peje de una mañanera dice que lo tiene muy decepcionado el juicio de García Luna en Estados Unidos porque él esperaba más de la justicia norteamericana obviamente él esperaba que la sentencia fuera condenatoria y lo mandaran a cadena perpetua de García Luna y aquí el de los no 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 y que saliera como contaran de Calderón y aquí el de los mira la simulación para terminar esto la simulación del gobierno de Morena en donde cuando el rey Zambá dice y habla de los de los sobornos para el universal y todo no ya ven todo el mundo lo aceptó sí en cambio cuando ya menciona lo del soborno al funcionario que era subsecretario de seguridad pública que el jefe era Ebrard de él 7 millones entonces oh carajo pinche abogado mentiroso o sea y sale el mismo abogado a decir no pues es que no no pero las declaraciones fueron de Zambada en el 2012 claro así es claro ni siquiera fueron estas en este no el abogado nada más le recordó oye usted declaró esto él dijo no yo no dije que era para dije yo si di el dinero pero no supe que pasara para una campaña ahora Martín en este aspecto dice el rey Zambada desde que él controla controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México era el dueño y señor de la en aquella ocasión por ahí del 2010 2011 hubo un decomiso en ese aeropuerto de una tonelada no me acuerdo dos toneladas de cocaína y de ahí se derivó todas muertes por todos lados de sobre todo lo que era la policía federal en aquel entonces bueno uno de los decomisos o pasó en un hangar de uno de los empresarios más pudientes que tiene este país jamás se ventiló absolutamente nada en este aspecto Martín si él era el rey Zambada y era quien gobernaba el aeropuerto y dicen en Estados Unidos que hoy más que nunca están metiendo fentanilo ¿qué cambió? ese es el problema de la guerra contra las drogas ¿no? que se habla que ya desde que surgió como el enemigo propicio las bandas de narcotraficantes en la época Midson creo ¿no? sí, sí, sí en los años 70 estaba destinada al fracaso fue el que creó la DEA la agencia antidrogas estaba destinada al fracaso porque realmente es un negocio muy redituable y donde hay negocio siempre va a estar gobierno y obviamente esa imbricación con estos entes estas personas y siempre va a haber alguien que quiera tener el negocio ¿no? es decir cuando fue la guerra en Michoacán entre las autodefensas y los grupos de los caballeros templarios y todo no es que se haya acabado el narcotráfico en Michoacán ¿no? después que se pacificó en realidad se llegó a acuerdos políticos ¿no? y el negocio quedó en manos de alguien ¿no? lo mismo siempre sucede aquí en Sinaloa pueden detener a quien puedan detener de los líderes del cartel de Sinaloa y siempre va a salir alguien más pues ¿no? y siempre va y pueden tumbar los laboratorios que puedan tumbar que últimamente lo han hecho aquí en Sinaloa en estos últimos días o decomisar armas pero siempre va a haber porque al final de cuentas es negocio entonces no se está destacando lo sistémico del crimen organizado simplemente nada más desde mi punto de vista se simula nada más como para decir estamos combatiendo algo pero realmente también gobierno necesita esa economía que crea lo estamos viendo pues si hablan de las remesas algo que no genera el gobierno de la república que no genera el gobierno de Sinaloa y que además bueno nosotros hemos cuestionado que no te dice que gran parte de esas remesas no, gran parte porque lo hemos documentado y se ha documentado aquí de primera de voces de gente que ha dado su testimonio de que les pagan una cantidad por recibir dinero del crimen organizado aquí lo que estamos viendo es esta gran simulación todo este circo mediático que hay que aprovechar al caído para hacer leña pero en ese sentido si las remesas dicen que es el primer recurso que está entrando para poder ahora sí que aguantar toda esta economía y vemos que el narcotráfico está por encima de ello entonces quiere decir que hay una bonanza económica por eso como dice Martín pero también la otra parte que no dicen ni Rocha ni Valcirambo es que estamos entre las 10 10 ciudades de este país son de las más violentas del mundo ya no ellos dicen ya no hay estudios que dicen que sí y están dentro de las 17 pero las 10 primeras por ejemplo Obregón está alguna de Acapulco está Zacatecas es decir el generador de violencia número uno es el narcotráfico por toda la derrama económica que tiene para corromper a todo lo que se pone enfrente pero no puede pasar una cosa sin otra el gobierno tiene que participar para que todo esto se den mira bueno ayer salió el ayuntamiento de Culiacán la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el propio gobierno del estado cacareando en sus redes que Culiacán ya salía del ranking de la ciudad más peligrosa del mundo o sea pero ve los comentarios de la gente y la gente ya no es pendeja que me disculpe la presión ya no es pendeja o sea cómo vas a dejar de ser tú la ciudad más peligrosa del mundo con dos culiacanazos y que aparte el segundo culiacanazos generó 250 vehículos quitados a mano armada y que hoy amanecimos con una mujer baleada en el malecón o sea y anoche llevaron a Cañazos o sea simulación y lo cinismo es lo que yo veo como lo veían los tipos del PRI pues no pero ahora más son más descarados y López Obrador pues desaparece el fondo de aportaciones para la seguridad pública de de los estados y el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública de los ayuntamientos el primero no lo desaparece el segundo si lo desaparece es decir menos policías no porque le apuestan mira incluso yo vi que se echaron la cola al hombro tanto presidentes municipales como gobernadores el decir ah bueno ya no la seguridad no me corresponde a mí porque ya me van a mandar a la Guardia Nacional me van a mandar al ejército y va a estar patrullando y pues si hay algún pedo pues echen la culpa a ellos pero el detalle es que ellos ellos abandonaron su responsabilidad de la seguridad no pero de qué ha servido tener tanto policía aquí que vemos oh perdón tanto militar que vemos diario aquí en la calle de Culiacán tanto Guardia Nacional cuando la matadera sigue no tan así descarada que van y tiran a los muertos o heridos ahí a los hospitales a la puerta a los hospitales la mujer esta que ella misma reportó que fue herida de bala la doy en la mañana en el malecón o sea no en qué ha funcionado la seguridad nada más para yo lo veo como un negocio un negocio muy reditual de parte de gobiernos federales incluso hasta le quitó ese negocio a los gobiernos locales y municipales dijo tú ya no vas a administrar la seguridad el negocio de la seguridad ya no la administra tú la administro yo así es y la administra los militares porque es mucho dinero el presupuesto que se va ahí en ese asunto estábamos haciendo una comparación que si la apuesta sería combatir el narcotráfico desde el consumo lo han dicho muchas voces expertas lo decía a propósito de la captura de Ovidio un agente de la DEA que es muy conocido porque da declaración incluso ha sido consultor de seguridad Mike Vigil este que pues realmente siempre la apuesta tendría que haber sido contra el narco en el tema de la demanda en el consumo que nunca es un arista que ni siquiera en México no se combate o sea Sinaloa tiene menos de 4 millones de pesos para atención a los consumidores de drogas pero tiene 1.600 millones de pesos para la atención de todo su cuerpo policiaco entonces en esa desproporción te das cuenta que siempre ha estado equivocada la estrategia de seguridad porque no es nada más policiaco el asunto siempre se ha dicho no se trata de policías y ladrones nada más porque tampoco los programas Jóvenes Construyendo el Futuro no le han robado no le han quitado ninguna base social al narco de estos jóvenes y ni ha disminuido la pobreza al contrario no ha disminuido ni las becas ¿cuántos muertos porque siempre las becas y estos apoyos de jóvenes Construyendo el Futuro les sirve a quien le sirve pues es decir un ejemplo que a lo mejor esté mal que me ponga ejemplo a mí me hubiera servido de joven pues si lo hubiera tomado y me hubiera convertido en lo mismo pues pero no tiene que ver con que le ofrezcas este tipo de cosas tiene que ver con otras cosas mucho más que tendría que ser más medibles en cuanto al tema de quitarle esa base social pero es una clientela populista para elecciones nada más no tiene otro significado y él mismo lo ha dicho pues es que no hay gobierno que no maquille sus cifras por ejemplo en el 2018 aquí en Sinaloa hubo más de casi 1200 homicidios y ellos presumen ahorita en el 2022 que solo en el 2022 hubo 484 homicidios si tú lo ves así con ese número dices tú ah pues si bajó si bajaron pero no hablan del número de desaparecidos casi 900 desaparecidos si tú sumas 900 desaparecidos con 484 homicidios porque de esos desaparecidos vamos a ser honestos todos son muertos o la mayoría la gran mayoría entonces encuentras a uno o dos digo y esos aparecen porque no andaban desaparecidos andaban de fiesta eso es lo que entonces pues vamos hablando de los números como reales pues entonces en dónde está que ha bajado la estrategia del PEG fue apostarle al sistema de becas a sacar con ellos según le iba a quitar la base social al narco con esas becas pero ya en esta última parte del programa ¿qué es lo que gana México con algún tipo de sentencia García Luna? ya sea que sea culpable o no simplemente un efecto mediático para el gobierno en turno porque no le ha servido mucho en este caso al PEG porque no ha tenido el eco que quiere pues a mí como ciudadano me sería más útil que un García Luna o un Cienfuegos o un Calderón incluso o un Peña Nieto pues se han juzgado por aquí por la justicia mexicana de aquí exacto ¿por qué depender o que un ratón sea juzgado aquí y sentenciado? oye pero ¿de qué me sirve a mí que los detengan y se los lleven a Estados Unidos? y luego allá hacen acuerdos ¿no? recuerden al Mochomo que es sentenciado a Cadena Perpetua ya tiene 15 años Víctor Emilio Cácer ya estaba litigando un amparo aquí en Sinaloa porque ya también dentro de uno o dos años más ya sale libre de allá de su sentencia ya salieron los hijos del Mayo libres también entonces pues ¿qué? nada más les quitan el dinero ¿qué es eso? el dinero nada más ¿qué noción de justicia podemos tener si pues al final de cuentas pues ellos ganan y quienes perdemos somos nosotros los ciudadanos a quienes nos han robado la seguridad Martín pero aquí por ejemplo el gran caso que presentaron es el de Emilio Lozoya ¿en dónde está el caso? el caso de Emilio Lozoya o sea no iba a decir nombres y que estuvo un peñaniento y es que está esto y que está y de repente lo y lo agarran porque lo agarran cenando ¿no? y de repente lo descubren cenando ahí en la colombia un mesero un mesero le avisó a la reportera si no estuviera y luego también las grabaciones estas de el procurador con el papá diciéndole no, no te dije te dije cabrón que no hiciera sola si no cambió este país bueno no ha cambiado o el sistema de justicia está terrible estamos llegando al final de este programa queda el dato usted analice ese dato el de las remesas y lo que genera el narcotráfico el narcotráfico genera 30% 40% más que las remesas y cada vez que oiga que los políticos que acaraquean esa pobreza del país porque no hay otra forma de llamarlo se van porque el país es pobre y en Estados Unidos tienen un porvenir y mandan el dinero cuando están cacariacando eso haga conciencia en esto de las cifras mucho más dinero genera el narcotráfico en relación a Genaro García Luna lo único que yo veo es que lo que dictaminen allá va a ser a favor del peje o a favor de Calderón si sale libre Calderón va a agarrar la bandera de que a ver y si lo declaran culpable como dice AMLO se va los dos se van a poner borracheras diferentes una de soberbia y el otro pues de alcohol estamos llegando al final de este programa gracias por acompañarnos nos vemos en una siguiente ocasión hasta entonces hasta siempre Música Música Gracias por ver el video.